Música Bueno mister, empate a uno, un partido alemordado, ¿qué va a lo que ha pasado en el partido? Bueno, un partido típico de última jornada de liga, ¿no? En el que un equipo se juega mucho y va a otro ritmo, ¿no? Y bueno, yo creo que la primera parte fue un poco igualada, ellos estuvieron bastante bien con balón De hecho al principio creo que fueron algo superiores a nosotros, nosotros cogimos después el pulso al partido y acabamos bien la primera parte, ¿no? Y a la segunda, pues evidentemente como solo nos valía ganar para poder optar a algún tipo de premio Pues sí que ya nos echamos un poquito más adelante y la verdad que tuvimos nuestras opciones Que también es cierto que estuvieron ellos sobre todo en las transiciones, ¿no? Un partido, yo creo que igualado y bueno, sacar cosas positivas, ¿no? ¿Y con el equipo de nervios, con esa posibilidad de entrar en la Copa, entrar en... Entre ellos es el equipo con nervios, es una parte lo mismo Bueno, es un poco lo que te decía, ¿no? Un típico partido de última jornada de liga, pero que también es cierto que hay que entrar en los partidos tranquilos, ¿no? Porque también si entramos excesivamente precipitados y queremos ganar el partido en cinco minutos igual le perdemos, ¿no? Yo creo que el equipo ha estado bien, sí que es cierto, repito que le costó entrar Yo creo que también por el buen hacer del Coruso, ¿no? Que jugaba un poquito por más tranquilo, lo que hablábamos, ¿no? Cada uno íbamos a un ritmo diferente y creo que entraron bien al partido y fueron superiores Después, ya te digo, fuimos cogiendo el pulso y ya la segunda parte, lo he dicho, que se echábamos un poquito más arriba Porque lo único que nos valía era la victoria y ahí tuvimos nuestras opciones ¿Qué le faltó a la fitness que cabe además del gol? Bueno, pues lo que hablamos siempre, ¿no? El elemento que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Que es el rival, ¿no? Y es importantísimo, creo que el Coruso es un buen equipo Y creo que nos ha faltado un poquito ahí de pegada, ¿no? En esas opciones que hemos tenido, haber acertado en alguna Y creo que el partido si nos hubiese podido poner de cara primero con 0-0 Recuerdo una clara de Alberto Gómez de cabeza, ¿no? Y ponerte 1-0 en vez de 0-1, pues esa yo creo que ha sido la diferencia Pero bueno, es para estar orgulloso de los chicos y sacar conclusiones, repito, positivas En los últimos minutos el partido se convirtió en un corre-calles Podía entrar el balón en cualquier portería ¿Qué pasa? Que vosotros echasteis el resto, pero no pudo ser No pudo ser, eso es Sabíamos que esas cosas podían pasar en los últimos minutos Que el partido se partiese y se volviese loco Pero es que a nosotros no nos valía otra cosa que ganar para poder optar Que después, a posteriori, hemos visto que ni ganando nos hubiese dado, ¿no? Para un premio mayor, pero nosotros teníamos que hacer los deberes que era ganar, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado hasta el último minuto De hecho, sabíamos los resultados, pero queríamos intentarlo por todos los medios El conseguir la victoria en el último partido y que no fuese por... Porque se nos quedase a nosotros, ¿no? Sino por el buen hacer de los rivales, en este caso de Zamora y Guijuelo Que son los que entran en play, yo fui a Copa del Rey Y contábamos con ello, que nos íbamos a partir Que nos íbamos, digamos, un poquito más a lo loco A por el partido y que podían suceder esas transiciones tan claras de superioridad numérica Pero bueno, lo aceptamos el último partido, es para eso Es para jugárselo hasta el final y creo que, bueno, ese putito de suerte nos faltó Porque físicamente durante toda la temporada cumplís unos estándares muy óptimos físicos Pero parece que en los últimos 7-8 minutos físicamente tuvisteis un bajón O bien por ansiedad o por algo, ¿no? Bueno, es lo que hablamos, ¿no? De 34 jornadas, hemos terminado la semana 41 de entrenamientos Esta que ha terminado ahora Venimos de un viaje muy largo, venimos de muchos partidos Y evidentemente el equipo, pues, lo acusa, ¿no? Lo acusa, son muchos entrenamientos, muchos partidos, muchos viajes Es mucho, mucho un juego, ¿no? Y yo creo que todo suma Pero bueno, yo creo que hay que estar satisfecho Creo que hasta el final lo hemos intentado Subiendo el central ya a última hora Dejando transiciones que sabíamos que nos podía penalizar con la derrota Pero es para estar orgullosos lo que queríamos Pelear hasta el final por la victoria Hay veces que se consigue Y en este caso, pues, no lo hemos conseguido Y nos quedamos ahí un poquito con ese sabor agridulce, ¿no? Bueno, me gustaría para terminar Última parte de la recorada, ¿se acabó? ¿Hasta qué da yo? 51 puntos ¿Balance final de la recorada? Pues el balance final de la temporada es de notable, ¿no? Es de notable, ¿no? Porque creo que el equipo ha tenido momentos de muchísimo nivel Durante estas 41 semanas Durante estas 34 jornadas Creo que el equipo ha tenido muchísimo nivel Creo que los jugadores han rendido A un nivel estupendo Creo que hemos sido muy responsables Con lo que representamos, ¿no? Que es un club centenario Que es un club que lleva mucha gente Incluso hoy Con muy pocas opciones de conseguir, ¿no? Han viajado durante muchísimos kilómetros, ¿no? Y creo que hemos sido sobre todo responsables Responsables, perdón Y profesionales con el cargo que nos habían otorgado Tanto los jugadores como al cuerpo técnico Y creo que es de notable Y es para estar orgulloso Y ahora ya Pues nada A descansar y a pensar en cosas siguientes Una última cuestión A título personal Viste, has dicho que tuviste una temporada de notable Pero yo casi le pondría un sobresaliente Porque habéis sido uno de los equipos Que mostraste ya desde la primera vuelta Una frescura en los partidos Fisteis de menos a más Cuestión que Siempre respetando A todos los que están en el playoff Siempre respetando a todos Hay equipos que están en el playoff Que tuvieron muchos altibajos Que viste por donde me sale Pero vosotros habéis tenido Una trayectoria de menos a más Impresionante, viste Por lo primero, darte las gracias Darte las gracias Yo también creo que Que el equipo ha sido un equipo muy regular Creo que Hemos crecido muchísimo durante la temporada Como tú bien decías, ¿no? Creo que Que hemos sido un equipo Que repito Que ha ido creciendo por la temporada Y que hemos sido merecedores Del puesto que hemos terminado Incluso con un pelín Más de No sé De ciertos momentos De no sé cómo denominarlo Pero creo que Nos podíamos incluso haber enganchado Pero es cierto que Fuera de casa Por ponerle un pero Que también hay que ser exigentes Con nosotros mismos Creo que fuera de casa Hemos pasado momentos De no muy buen juego De no sumar Pero bueno Por ponerle una pega Porque al final yo creo Que se crece a través de la exigencia Y así tenemos que ser ¿No? Exigentes Repito Darte las gracias Porque además yo también pienso Como tú Que creo que Hemos sido un equipo De los que más ha progresado Durante la temporada Que hemos sido en Crescento Y es para estar orgulloso Porque habla bien Del trabajo Tanto del cuerpo técnico Como de la gente del club Como especialmente Y sobremanera De los jugadores Muchas gracias Por tus palabras Y mucha suerte Gracias a vosotros Bueno Jorge Un partido Que tuvo dos tiempos Muy distintos ¿No? Sí Yo creo que En la primera parte Dominamos más No pasamos Excesivos problemas Llegamos Con claridad ¿No? Tampoco Nos faltó Bueno yo creo que Un poco lo que le faltó Al equipo ¿No? Durante toda la temporada Un poquito más De precisión En el último pase Llegamos Con cierta claridad Pero eso es Una vez que llegamos ahí Bordearia Para finalizar Muy pocos apuros Metimos a su portero Pero bueno Pero creo que Bueno Bastante controlada En esa segunda parte En esa primera parte La verdad que En la segunda parte Yo creo que Que bueno Los resultados que había Pues ellos tenían Posibilidad De meterse Eso hizo que El partido Se abriese un poco más Ellos tuvieron Tuvieron Varias ocasiones Pero creo que aún así Las ocasiones que dispusimos Nosotros Fueron muy claras Y además Muchas jugadas Con superioridad Entonces Bueno Un mal sabor de boca Por eso Pero Pero Un poco lo que nos falta El equipo Defensivamente Creo que estuvo O a lo largo De la temporada Pues un equipo Que no encajó mucho Y después Pues en la parte En la parte ofensiva Nos costó Para hacer gol De hecho El gol que hacemos Que hace Yago Bueno pues Creo que es un poco Refleja La La dificultad Que tenemos Para Para hacer gol Es que en el segundo tiempo Fallamos Más ocasiones Claras Que en toda la primera vuelta Pues posiblemente Yo creo que no No recuerdo ahora Un partido No ya de 10 Nuestro Pero entre ellos Y nosotros Yo creo que Que parecía un partido De A ver quién Cometía el error Más garrafal Porque tuvimos Ocasiones Yo creo que las nuestras Más claras Dispusimos de 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 muchas llegadas De mucha superioridad Pero No fuimos capaces Y ellos también tuvieron las ollas Evidentemente Porque se estaban jugando Lo que se estaban jugando Claro Porque Nosotros Nos mostramos como un equipo serio Ya se esperaba eso Y la gente Pues que Durante la temporada Pues por H Beso J Si Yo creo que Que al final También Es una recompensa Para el buen trabajo De todos ¿Verdad? Pero a lo largo de la temporada Siempre sucede esto Hay jugadores que juegan Mucho más que otros Esto pasa en todos los equipos Y bueno Pues ese buen trabajo Hoy Que están haciendo Pues esa gente Que menos minutos tenía Que Que no estaba Que no estaba jugando tanto Bueno Hoy salió Y salían de la No Porque creo que Eh El partido requiere La seriedad Que Que requiere Independientemente De que Te juegues más o menos Siempre te juegas algo Te juegas una victoria Te juegas Bueno Pues para los aficionados A ofrecer Un buen espectáculo Tratar de De ganar Tratar de De hacer las cosas bien Eso lo entendimos Lo entendimos Y creo que Todos han estado A un buen nivel ¿No? Sobre todo Pues esa gente Que menos partidos tiene Que menos minutos Que Que siempre cuesta un poquito más Que salir El ritmo El calor Pero creo que La verdad que todos Todos francamente bien Porque ya para finalizar La gimnástica es un equipo Que durante toda la temporada Se mueve en unos estándares físicos Muy óptimos Pero hoy parece que les costó En los últimos ocho minutos Seguir nuestro ritmo Sí Sabíamos de Era un equipo Sobre todo Balón parado Tiene Tiene Mucha altura Mucha envergadura Jugadores Que quizás Bueno pues a lo mejor Buscan mucho ese balón por fuera Para buscar centro No tienen mucho juego interior Creo que ahí en la primera parte También nos faltó Entender un poquito eso Tratar de De poder Transitar por ahí Por el medio Con más claridad Pero sí que es un equipo Físicamente muy fuerte Lo ha demostrado Yo creo que Que hoy El Coruso Estuvo A muy buen nivel En ese sentido Creo que Que en eso No hay nada Que objetar Sí a lo mejor Verdad Bueno pues un poquito más De precisión Y ser más incisivos En ese En ese último Último tramo Del terreno del juego Sobre todo En el aspecto Para afinar Las jugadas Con muchísima claridad Bueno Jorge Un grandioso trabajo El que habéis hecho Tú y Javier Maté Muchas gracias Por vuestro compromiso Y por habernos salvado No Les repito No me gusta eso Nos hemos salvado Nosotros Hemos ayudado Hemos sumado Intentando darle Las Bueno Las circunstancias Y todo Para que Para que Lo llevasen a cabo Y nosotros Siempre digo Esto Bueno Los jugadores Tienen un porcentaje Muy elevado Muchísimo más Que los entrenadores Repito Encantado De estar aquí De que las cosas Bueno pues el objetivo Se haya cumplido Pero Una parte muy importante De todo esto Es de los jugadores Sin ninguna duda Bueno Jorge Muchas gracias Y a descansar Muchas gracias Como siempre ¡Suscríbete! Altyazı M.K. ¡Suscríbete al canal!